¡Bravo! Hemos llegado a la última actividad del taller y yo quisiera decir, me atrevo a afirmar, que también es una de las actividades más significativas, esa actividad que se lleva aquí en el corazón. Así que, ¡vamos a hacerlo! Les vamos a pedir que todas se pongan de pie y van a agarrarse de la siguiente manera. Esta mano derecha va sobre la mano izquierda y mi mano izquierda va a ir debajo de la otra mano. Con esta mano doy y Christy con esa mano recibe. Con esta mano doy y con esta mano recibo. Lo que van a hacer es, tomadas así, van a decir qué di yo para estar en este taller y qué recibí. Esta vez vamos a estar todas tomadas de la mano y vamos a formar un círculo, como si fuéramos a jugar a las rondas cuando éramos niñas. Vamos a asegurarnos de que todas estemos dando algo y que también estemos recibiendo algo. Entonces, yo, Elena, lo que di el día de hoy fue mucho conocimiento. Les di mi energía, mi atención, mi empatía. Di también bastante tiempo y lo hice con mucho gusto. Recibí muchas atenciones de quienes nos rodearon. Recibí un trato maravilloso. Recibí entusiasmo y recibí muchísima inspiración. Gracias, Elena. Yo, Cristina, recibí la oportunidad de conectar contigo. Recibí la oportunidad de compartir esto maravilloso que se hace a través de Marketplace Literacy. Y si ustedes no me dejan mentir, recibí la oportunidad de sembrar esperanza en muchas mujeres que son ustedes. Sientan esta energía. ¿Cómo se siente estar tomadas de la mano? Estar en círculo. Poder disfrutar de esta energía maravillosa, de esta energía femenina. Saber que puedo construir con otras. Eso es parte de lo que yo recibí el día de hoy. ¿Y qué es lo que yo di? Bueno, pues di mi entrega, mi entusiasmo, ese mejor esfuerzo, este corazón que aquí está, esta mente, este cuerpo. Toda, toda, me di y estoy muy agradecida por su atención. Entonces, esta dinámica que acabamos de hacer entre nosotras dos, queremos que la hagan entre ustedes. Y al terminar, vuelvan con nosotras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!